de los personajes de dibujos animados más famosos en Japón, ¿qué cree? Pues se apoderaron de las calles de Tokio y es que se trata de figuras que se colocaron sobre decenas de tapas de alcantarillas que se pretende, que se prenden gracias a la energía solar. Una compañía publicitaria realizó esta original campaña para promover la apertura y la de este nuevo complejo de entretenimiento en Tokio que les ha dado muy buenos resultados y se espera abra en noviembre. Los fanáticos de estos personajes están simplemente felices con la llamativa idea. Ojalá y la extiendan a otros países.